Volvamos ahora al gráfico de la función f de x igual 2 a la x. Como la función g de x igual al logaritmo de x en base 2 es la función inversa de f, resulta que si un punto p de coordenadas x sub 0 y sub 0 pertenece al gráfico de f, entonces el punto p' de coordenadas y sub 0 y x sub 0 va a pertenecer al gráfico de g. Veámoslo en algunos ejemplos. f de 3 es igual a 8, entonces el punto 3, 8 pertenece a la gráfica de f. Pero g de 8 es igual a 3, entonces el punto de coordenadas 8, 3 pertenece a la gráfica de g. f de 2 es 4, entonces el punto de coordenadas 2, 4 pertenece a la gráfica de f, pero g de 4 es igual a 2, y entonces el punto de coordenadas 4, 2 pertenece al gráfico de g. Es decir, si el punto p de coordenadas x sub 0 y sub 0 pertenece al gráfico de f, entonces su simétrico respecto de la recta y igual a x, el punto p' de coordenadas y sub 0, x sub 0, va a pertenecer al gráfico de la función inversa g. En general, las gráficas de las funciones inversas, f de x igual a a la x y g de x igual a logaritmo de x en base a, son simétricas respecto de la recta y igual a x, es decir, respecto de la bisectriz del primer cuadrante. Vamos a resumir las principales características de la función logarítmica. Como la gráfica de la función logarítmica resulta de simetrizar la gráfica de la función exponencial respecto de la recta y igual a x, las propiedades de ambas funciones están estrechamente relacionadas. Vamos a anunciar las propiedades para el caso en que la base a es mayor que 1. El dominio de la función logarítmica es el conjunto de los reales positivos. Esto es bien importante. Solo podemos calcular logaritmos de números positivos. El recorrido de la función logarítmica es el conjunto de todos los números reales. La raíz de la función logarítmica es 1. Esto es porque el logaritmo de 1 en cualquier base, como ya hemos dicho, es igual a 0. La función logarítmica, en este caso que estamos trabajando con la base mayor que 1, es una función creciente. Y el eje y, el eje de las ordenadas, es una asíntota vertical porque el logaritmo de x en base a tiende a menos infinito cuando x tiende a 0 por la derecha. Terminemos el video con un ejemplo. ¿A qué función logarítmica f corresponde esta gráfica? Vemos que el punto de coordenadas 3, 1,5 pertenece al gráfico de f. Esto significa que la imagen de 3 es 1,5. Como f es una función logarítmica, tenemos entonces que logaritmo de 3 en base a es igual a 1,5. Por definición de logaritmo, a elevado a 1,5 es igual a 3. Es decir, la raíz cuadrada de a es igual a 3, de donde concluimos que a es igual a 9 y que la función f que estamos buscando tiene como expresión analítica logaritmo de x en base 9. Ahora, vamos a ver.